Los líderes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y el secretario de Comunicación del PAN hablaron en Si me dicen no vengo, conducido por Joaquín López Dóriega, por Foro TV, sobre el caso Nestora Salgado. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación del PAN, René Juárez Cisneros, presidente del PRI y Ed Kolbolech, Sursky, líder nacional de Morena. Para dar inicio, Joaquín López Dóriega preguntó a los líderes políticos sus posicionamientos sobre el caso de Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República. El 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida por fuerzas federales acusada de secuestro y delincuencia organizada, y fue enviada al penal El Rincón, en Nayarit. En 2015, Salgado fue trasladada a Tepepan y liberada 30 meses después. El 18 de marzo de 2016, el juez penal 67 en Santa Marta a Catitla dictó el auto de libertad a Nestora Salgado, tras desestimar las acusaciones por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio. Nestora Salgado fue inscrita en la posición número 7 de la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República, por el partido político Morena. René Juárez Cisneros destacó que José Antonio Mid, candidato presidencial de la coalición Todos por México, colocó en la agenda el tema de Nestora Salgado, dijo estar a favor de la justicia y de las víctimas que denunciaron haber sido secuestradas por la candidata morenista. Juárez Cisneros reprochó al Instituto Nacional Electoral, INE, por no investigar la doble nacionalidad de Nestora Salgado. El vocero panista, Fernando Rodríguez Doval, cuestionó el modelo de las policías comunitarias en el estado de Oguerrero y criticó a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, por elegir a Nestora Salgado, entre otros defensores de derechos humanos. Morena está adoptando candidatos que rayan en la delincuencia y llevándose a lo peor del PRI, afirmó Rodríguez Doval. Durante su participación, Jade Cole Polerski sentenció que, a pesar de los ataques, López Obrador va a ganar la elección del primero de julio y ya nadie lo para. Polerski mostró una encuesta de la Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública, INDEMERC. Cisneros y Doval cuestionaron la credibilidad de la encuesta de INDEMERC, citada por la líder morenista. El líder PRIista trajo a la mesa de, si me dicen no vengo, el caso Alejandro Gutiérrez, quien fuera colaborador de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de un presunto delito de peculado por 250 millones de pesos. Cisneros exigió al gobierno de Chihuahua un proceso apegado a derecho, respetar las garantías y los derechos humanos de Alejandro Gutiérrez. Rodríguez Doval respondió a Cisneros que Javier Corral trajo un cambio verdadero en Chihuahua y puso fin a la impunidad en el Estado. Destacó la lucha contra la corrupción de los mandatos panistas en Veracruz con Miguel Ángel Lunes, y en Quintana Roo, con Carlos Joaquín. Joaquín López-Dóriga cuestionó a Yedcol Polchurski sobre el llamado del sector empresarial para no votar por Andrés Manuel López Obrador. Polchurski aseguró que el proyecto de Morena no es populista y pidió a los empresarios confiar en Andrés Manuel López Obrador. Las actitudes autoritarias de López Obrador asustan al sector empresarial, afirmó Doval. Para concluir, los tres líderes políticos destacaron las campañas alrededor de la República Mexicana de sus candidatos presidenciales con información de Si me dicen no vengo, FJMMRMT.